¿De Gref en un minuto? Venga, ¿por qué no, joder? Primero de todo, vamos a empezar con su nombre. Porque en teoría, su nombre viene de un cabezazo al teclado. ¿Pero qué dices, tonto? No puede venir nunca de un cabezazo al teclado, no inventes, hombre. Anda, niño, calla y escucha lo que dijo. Le pegué un cabezazo al teclado y fijaros, las letras están muy juntas. Yo creo más o menos que fue algo como esto. Esto es... ¡De Gref! Y ya no hablemos de la polémica que tiene su canal con su cara. ¿Pero qué polémica va a tener su cara? Pues hombre, tan solo tienes que ver los comentarios que ponen algunas personas. ¡Lol! Parece que tienes 11 años. ¿Qué tienes, 14 o 15 años? Parece que tienes 9 años. Tienes como 12 años o 12. ¿Qué pasa? ¿Qué qué pasa? Que tiene 17 años. No 14, ni 15. 17 años. Además de eso, su canal tiene algo que no tiene ningún otro canal de YouTube. Los Fails. Que Gref quiere sacarse el bombardado en Black Ops 2, no pasa nada. Mata a 30 personas, no muere ninguna vez, pero no, no se lo saca. Maldita eutanasia. Que Gref quiere sacarse la que ven el Ghost, no pasa nada. Se hace las 24 bajas teniendo línea dura y no, no se la dan. ¡Maldito tiempo! Aparte de todo lo que he dicho, Gref es una de las pocas personas en YouTube que el tener muchos suscriptores no le hace ser una persona más prepotente, ni creerse mejor que nadie. ¿Has acabado ya con tu peloteo? Creo que sí. Perfecto, ya podemos acabar el vídeo. Ahora ya sabes, si te ha gustado el vídeo, le das a like y obviamente te suscribes si aún no lo estás. En cuanto a este vídeo supere la increíble cifra de 700 likes, tendréis otro capítulo más de mi saga de vídeos en un minuto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!